Con Shanique Berman, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí anda William Valdez y Kaeli en el espacio de Shanique, en lo que está dentro de la Casa de los Famosos México. Hoy les tenemos un programa preparado con invitados y también vamos a desmenudar un poco de lo que pasó ayer en esa primera gala de eliminación. Estuvo buenísimo, yo en el mero chisme ayer salvaron a nuestra Shanique. Gracias, gracias a todos por los votos. Ahorita hablaremos de eso, pero mientras tanto tenemos invitadasos. Y en un día súper especial, primero que nada está Natalia Esperón y Rafael Novoa aquí con nosotros. ¿Cómo están? Estrenando telenovela El Ángel de Aurora. Se estrena hoy mismo, ¿verdad? Así es, venimos con toda la ilusión para invitarlos que a partir de hoy hasta unos muchos meses nos sintonizan a las 4.30 por las estrellas, que comienza hoy este viaje que empezamos hace tres meses, El Ángel de Aurora. ¿De qué se trata este viaje? Un poco para que nuestro público nos está escuchando, pues la vean a las 4.30, Rafael. A ver, partamos de qué es lo que quería el productor. Realmente lo que él estaba buscando era rescatar un poco el género novela, novela clásica con la que crecimos todos nosotros. Y en esa novela pues tiene todos los ingredientes necesarios para que sea una atractiva historia que se basa en el personaje de Natalia que se llama Aurora y ella precisamente pues tiene un pasado que comparte digamos con Jorge Salinas, con el personaje de Antonio y hay consecuencias en cuanto a decisiones, en cuanto a situaciones que llegaron a suceder, cuando ellos eran jóvenes, pasa el tiempo y mi personaje entra, ya pues pasado ese tiempo, entra a ser como un confidente de la protagonista y pues eso empieza. Tú eres el ángel y se enamora. Yo soy un ángel, sí, pero no soy el ángel de Aurora. Pero ángel de carne y hueso. Exacto, exacto. Sí, entra a ser como un confidente de la protagonista. Es como el triángulo amoroso. ¿Quién es la otra? Antonio Murrieta. No, es el otro. Este personaje es un personaje muy suertudo porque encuentra dos amores. Uno que es del pasado, que es Antonio Murrieta, que es Jorge Salinas. Y es que fue un amor de juventud truncado. Y luego conoce este amor ya más maduro, que es el querido Julio César Rey. Pero ese primer amor, bueno, me imagino que es como primer amor. Esta historia se cuenta en un pasado, que es en 1994, lo que le sucede a los personajes. Y los personajes son interpretados por chicos del CEA, que hicieron los personajes de nosotros en 1994. En ese 1994 sucede una violación, sucede que le roban a su hijo, a Aurora, su propio padre, que es planeado junto con su hermana, que es Abel, que es Marisol del Olmo. Y estos personajes, pues con esta tragedia transcurre el tiempo y después aparecen ya nuestros personajes ya en tiempo actual. Ya cada quien viviendo el resultado de la tragedia que vivieron en el pasado. Y este amor, entonces tiene el problema de sus dos amores, ¿no? El del pasado, el de chiquita. Lo que más le mueve a mi personaje es encontrar a su hijo. Es que no creo que sea. Es Ángel Pelañosa, que es el querido Ángel. No creo que el problema sean sus dos amores. El problema es, ¿ella qué va a hacer? O sea, en cuanto a su vida. O sea, nosotros, los personajes entran, es como circunstanciales. A pesar de que el personaje de Jorge lo desarrolló desde muy pequeños, entra cada uno con una historia, con un pasado. Es como un reencuentro. Es buscar oportunidades. Pero lo más interesante de la historia como tal es que, pues, lo que se está buscando no es contar historias de príncipes azules que no existen. Sí. Sino situaciones o historias que de una u otra manera podría pasarte a ti, a mí, a cualquiera de nosotros. Entonces, eso de una u otra manera genera identificación con las personas. Pero definitivamente, mi mamá tiene una amiga que tuvo su marido como por 14 años y luego se divorciaron. Y se vuelve a reencontrar con su amor de prepa y se casaron. Entonces, sí es algo que pasa normalmente. Oye, ¿cómo ha sido el regreso de Jorge Salinas y trabajar con él? Porque la gente, pues, ya lo quería ver en pantalla. Pues, mira, lo que yo tengo entendido es que viene de hacer villanos y que él está muy contento con este personaje. Como que darle la vuelta a su carrera con este personaje y lo está haciendo maravilloso. Creo que entre todos hemos hecho un buen equipo, ¿verdad, Rafa? Sí. Porque obviamente la novela no la contamos nada más nosotros. La contamos muchos actores. Y a mí me parece que cada quien en su personaje está haciendo un trabajo maravilloso. Todos contribuimos en esta historia. Es bien lindo trabajar con un equipo tan... Está Moisés Peñalosa, Paulina Matos, José Pablo Minor, Marisol del Olmo, René Casados, Gaby Rivero. No, ¿qué Gaby Rivero? Sí, Gaby Rivero. Es que de repente... ¿Sabes qué pasa luego? Cuando quieres traer los nombres de todos tus compañeros... A mí se me olvidan todos. Que no quieres que se te olvide ninguno. Haz de cuenta que el cerebro te dice... Ah, ¿verdad? Por eso no se la pueden perder a las cuatro y media por las estrellas. Una novela larga, ¿no? Porque estábamos justamente antes de entrar al programa hablando de eso. También la novela que terminó el viernes, que estuvieron acá los protagonistas, fue una novela de como de 130 capítulos. Entonces, lo que hacía cambiado es como... Sí, mira, son 127 capítulos de una hora. Ya es una novela ya más larga, pero no como las que se hacían antes. Pero de lo que se está haciendo ahorita, sí es una novela de... ¿Cuántos meses vamos a estar al aire, Rafa? Como seis o siete meses. Por ahí, yo creo que vamos a hacer unos seis meses. La aventura apenas comienza. Por eso no se la pueden perder. No, no se la pueden perder. O sea, me imagino que el inicio es súper importante. O sea, que esté la gente ahí para que empiece a entender la historia de cada persona. Claro, pero creo que hay otra maravilla. La puedes seguir viendo por VIX. Ajá, claro. Que esto es buenísimo. Lo ven en el canal de las estrellas y después pueden verlo en VIX. Y si les encantó el capítulo, lo pueden volver a ver en VIX. Sí, y también tienen en lasestrellas.tv 10 días para ver los capítulos que van saliendo al aire. O sea, no hay pretexto para que digan que no la pueden ver. Y este horario, pues bueno, venimos de un éxito del señor Salvador Mejía y yo creo que eso nos va a dejar toda la energía linda para que también se continúe esta buena racha de este horario a las cuatro y media y nos vean. Sí, porque estaba por arriba del primetime, nos estaba comentando el equipo de Televisa que sí le estaba viendo muy bien a este horario a cuatro y media. Muy bien, muy bien. Un público maravilloso a las cuatro y media. Es un reto, es una responsabilidad tomar este horario porque sí, es un horario que está funcionando muy bien, que ya hay un público ahí cautivo que les gusta. Entonces, pues hay que darles a ellos también el gusto de poder contar o interpretar historias. A todos nos gustan las historias, la verdad. Y el melodrama es una chulada. Sí, exacto. O sea, ese género, son las novelas, el melodrama. Y México ha sido el exportador más importante. Entonces, ahorita otra vez con todas estas historias se va a posicionar otra vez. Y todo lo están grabando acá en la Ciudad de México. Grabamos un poquito en Atlixco, ¿verdad? La mayoría, sí, exacto. Hay pocos exteriores, pues, o sea... Ah, nos vamos a ir a Acapulco. También, exacto. ¡Qué rico! Maravilloso. Después de lo que pasó en Acapulco, la idea de ir a grabar es otra vez también retomar y apoyar a Acapulco. Claro. Es maravilloso una novela con locaciones porque da un aire espectacular. Y en México tiene lugares tan hermosos. ¿Qué tal Atlixco? Rafa es colombiano. Y a Faso Chimilco. ¿Qué te ha parecido? No, estoy fascinado. Eso es lo bueno que uno tiene, digamos, la oportunidad cuando realizas algún proyecto, ya sea, no sé, cine o televisión, pues, tienes la oportunidad siempre de descubrir nuevos lugares, nueva gente, costumbres. Y los colores de mi México, sus lugares, las locaciones son hermosos. Sí, no, y más que México yo creo que está catalogado como el Hollywood latino, que aquí cualquier persona que viene extranjero o lo que sea, siempre como que trata de buscar esas oportunidades, ¿no? Y más cuando estás grabando un proyecto que te llevan a viajar, es como increíble, ¿no? Y lo bonito de esto es que queda el producto y a su vez se exporta. Entonces ya nos vamos a viajar por el mundo con un proyecto tan bonito como es el Ángel de Aurora. ¿Qué nos pueden adelantar de este primer capítulo del Ángel de Aurora? Uy, mucho reencuentro, mucho reencuentro, búsqueda de oportunidades y también, o sea, reencuentros con el pasado, con el pasado. A veces los personajes tienen que rebuscar dentro de su pasado para poder entender su presente y, pues, con base en el presente se va hacia un futuro, ¿no? Eso es lo que van a ver, van a ver presente, combinado con el pasado, todo lo que detonó y a lo que va la historia. El segundo capítulo también es maravilloso, aquí se siembra y viene para lo que sigue. ¿Ustedes ya lo vieron? Ya, ya lo hemos visto. Sí. Hoy tendrán lo que, bueno, hoy tendrán el, no sé, se van a reunir todo el elenco para poder ver el capítulo a las cuatro y media. Claro que sí, ya tenemos ya programados allá con productores, no solamente el elenco, todo, también directores, todo el equipo de producción, técnico, todo, maquillaje, todos, todos. Es un proyecto de todos. Sí, claro. Es un trabajo en equipo. Y gracias a ustedes por invitarnos en este espacio y poder, este, compartir, ¿no? La buena noticia que hoy salimos al aire. Sí, no, no, no. Y gracias a ustedes porque sabemos que por la mañana están en esto. Sí, y Shanique fue a ver el capítulo, no sé si les habrá contado, pero yo la vi, era fundi antes de entrar a la casa. Yo creo que ya no le dio tiempo porque ya la llevaban rapidísimo con maleta y todo, pero seguro todos vamos a quedar encantados con esta telenovela. Yo no me la voy a perder, chicas. Opa. Fica desde un inicio, El Ángel de Aurora, a las cuatro, ¿verdad? Nos quedamos. Cuatro, treinta. Cuatro, treinta por las estrellas. Nos quedamos con Natalia Esperón y Rafael Novoa, vamos a un corte y ya regresamos. Shanique en fórmula. Y bueno, seguimos aquí en el espacio de Shanique Berman con Natalia Esperón y Rafael Novoa, que esta tarde a las cuatro y media se estrena El Ángel de Aurora por las estrellas. Gran novelón, gran historia. Estuvieron con nosotros en el bloque pasado explicando un poco de lo que va esta gran historia, que se van al pasado, regresan al presente. Hay amores por ahí, amores de hace mucho tiempo, así que no se la pueden perder. Cuatro y media de la tarde por las estrellas. ¿Y siguen con nosotros acá? Aquí seguimos. Aquí seguimos. En el mero chisme. En el mero chisme y este, dinos, dinos. Oigan, yo también, es que ahorita estábamos escuchando también la canción, que es de Lucero y Mijares. Y eso se me hace increíble. Porque ellos son de, en novelas los conocemos muchísimo, que han encantado los demás. Es Lucerito, hija. Es la hija. Y Mijares. A nosotros no nos habían contado, ¿verdad, Rafa? Hasta última hora. Siempre era la cuestión de, ¿y quién va a cantar en la novela? Porque finalmente algo que marca mucho es el tema de la novela. Es así como clásico, ¿no? Y que recuerdas por el tema de la novela. Y hasta suspiras, ¡ay, si esa novela como me encantaba! Y ya en la presentación, de repente ya Roy Rojas, el productor, presenta ahí Mijares y Lucerito. Que qué lección más linda, ¿verdad? La relación de ellos, que yo he visto ahora sí que por las redes, me parece una relación maravillosa de papá e hijo. Y también la mamá, Lucero, cómo apoya a su hija. Un ejemplo de amor a su hija y cómo la han apoyado. Y el talento de Lucerito es una cosa espectacular. ¡Su voz! ¡Qué voz! ¡Qué canto! Y que es una relación, como dices, tan bonita. Y más que nada, que sí me acuerdo de novelas pasadas que ellos, iconos que canten estos temas, siento que les dan como la patadita para una buena, una buena novela. Es que, es de toda la novela. Y el tema que va de la novela, de mucho la relación de mamá-papá, mamá-hijo, este, papá-mamá-hijo, papá-hijo. Y que la cante una persona que tiene una relación tan bonita con su hija. A mí me encantó. Se me hizo una idea muy linda. Nuestra querida Sianique estuvo el día de la rueda de prensa y por ahí tenemos palabras del productor, así que vamos a escucharlos. Hemos escuchado a nuestra audiencia. Hay tres cosas muy importantes como productor que siempre tengo. Que es uno, respetar el género, la telenovela. Respetar a la audiencia. Y tres, ser un gran televidente. Yo creo que buscamos esa telenovela de convivencia, familiar. De entrar a un mundo de ficción, con un melodrama que te lleve a esa montaña rusa de sentimientos. A esa parte tan bonita que es el género de la telenovela cuando te toca el corazón. Entonces, creo que es una parte bonita, amena, familiar. Que va a abrir el hogar de muchos televidentes a nuestro producto, El Ángel de Olor. Ahí está. Oigan, yo creo que lo que dice él es muy cierto. Hay que respetar, obviamente, el tema de las telenovelas. Pero siento que la industria ha evolucionado muchísimo, ¿no? Entonces, también la gente dice, no, es que ya yo no veo novelas porque tengo esta plataforma y me gustan más las series, lo que sea. Pero siento que últimamente, pues, La Fábrica de los Sueños, sí ha evolucionado con el tema de las telenovelas. Siempre respetando la historia y respetando lo que es una novela. Pero sí siento como que han evolucionado. Yo he visto otras novelas donde parece serie. Y han dejado al final como que con este suspenso donde quieres ver el próximo capítulo, ¿no? Sí, se conserva la estructura. Pero sí hay que actualizar, digamos, una novela de hace 30, 40 años a lo que hoy día la gente está pidiendo. Por lo mismo que tú dices, o sea, acerca de las series, las plataformas. Entonces, hay cualquier cantidad de oferta de historias, pero también hay historias para todo el mundo. Hay para todo el que quiera. O sea, no necesariamente hay que basar todo en el éxito, sino más bien en el gusto que se puede tener a la hora de poder ver cualquier contenido. Y en este caso, pues, se actualiza los personajes y los personajes a la vez también son mucho más actuales. Vuelvo e insisto otra vez porque se identifican con los personajes hoy día del día a día. A mí me parece, mira, cuando yo dejé de trabajar ocho años. Cuando dejé de trabajar eran todavía las cámaras estas gigantes, grandísimas. ¿Qué ha ido cambiando ahora que regresé? La iluminación. Se le dedica mucho tiempo. Por eso piensan a veces que son series. Porque la iluminación es algo que le prestan ya muchísima atención. Y la iluminación te hace un set maravilloso o te lo puede apagar totalmente. Las cámaras ya son de otra tecnología. Entonces, ese lenguaje sí ha ido cambiando, sí se ha ido transformando. Para mí es a favor. Mientras sigamos teniendo en cuenta cómo se cuenta el melodrama, seguirá siendo novelas. Si ya lo hacemos diferente, pues, entonces, en otro tono. Porque aparte tiene otra rapidez cómo se cuenta el melodrama. Si lo perdemos, pues, entonces vamos a estar haciendo series. Pero lo que queremos seguir haciendo, obviamente, con esta modernidad de cámaras, iluminación de sets. Porque los sets ahora son diferentes. Ya no tienen, este, ponen unos como babinets en el techo. No sé, cuando yo regresé, que regresé hace tres años, yo era de, wow, ¿qué es todo esto? O sea, sí me sentía como que había estado en la edad de la piedra. Y ahorita era otra cosa. Pero a mí me parece que suma muchísimo. Y así como ha cambiado tanto que dicen la producción, las luces y demás, ¿creen que la actuación, la interpretación del personaje también ha cambiado? Porque antes era súper dramático, ¿no? Yo creo que tal vez se ha bajado un poquito ese toro, pero sí. Viene en la dirección, viene en la dirección. Pero yo te voy a decir una cosa, es melodrama. De repente, o sea, cada género se cuenta diferente. El cine tiene que ser como más íntimo, más contenido. El teatro es todavía más llamativo. A la gente le encanta el drama, que vaya todo. Y la novela, es exacto lo que estábamos platicando el otro día, que la gente sí quiere ver las lágrimas rodar, quiere ver sufrir. La cachetadota. La cachetadota. La cachetadota. Es el género de las novelas, el melodrama. Entonces, es lo que dice Roy, presentar una novela típica sumando toda esta tecnología que está a nuestro favor. Pero siempre en lo que es la novela. Claro, es algo que es súper importante porque yo, siendo extranjero y llevo cinco años viviendo aquí en México, feliz de la vida. Pues en Miami, donde yo crecí, lo que sea, las novelas mexicanas son las que obviamente más se ven. Y pues sí, o sea, también mi mamá, por ejemplo, que es súper novelera. A veces no le gusta cuando ve una novela que es como, ay no, pues esto parece serie, para eso me siento envuelto. O sea, yo quiero sí ver ese melodrama y esa lágrima correr. Entonces, sí, todavía está ese público. Y más porque el mexicano en su casa también sí es muy así, que es lo que decían, que tocan temas que la gente se relaciona, ¿no? O sea, reales, realidad que a veces es muy fuerte, pero que la gente sí se puede relacionar. Y la verdad es que los mexicanos somos así. Pero antes hablaban de príncipes azules. Sí. Y eso no existe. Cierto. Tristemente real, me está rompiendo ahorita mis sueños, pero yo pensé que sí. Es triste. Sigue buscando a tu príncipe azul. Con razón no lo he encontrado. Creo que nunca lo vas a encontrar, pero lo más bonito que tenemos los seres humanos es precisamente los imperfectos que somos. Y eso es lo que nos hace atractivos y únicos. Entonces, al ver a alguien con sus problemas, con sus imperfecciones, es cuando se genera la identificación. Y ese es amor de verdad también. Es más honesto. ¿A qué si buscar el príncipe? Pues si no hay príncipe, tampoco hay princesas así 100% perfectas. Tampoco existen. Hay reinas, hay reinas. La mujer con reinas. Pero yo creo que eso es un cuento. Mientras no tratemos de traerlo a la realidad, lo dejemos ahí como es como cuento, está perfecto. Y que dicen también que mucho de las historias de las princesas y todo, que la realidad, que eso está puesto como que a bonito, ¿no? Para hacer una historia linda, pero sí han escuchado que Blancanieves es como que hay algo muy oscuro detrás de esa historia. Como que la historia real es muy distinta. Pero eso es lo que yo creo que traen las telenovelas, el decir, mira, esto es lo real, ¿no? Es lo real, pero también, como dijo Roy, ficción. O sea, tampoco estamos haciendo algo como para que sea el ejemplo, ¿no? Sino que reflejamos circunstancias de la vida cotidiana con problemas, pero estamos haciendo ficción. Oigan, y sus personajes, o sea, dicen que es como que se enamoran ahora, pero creo que hay algo como de frenzoneo, ¿no? Como que tú no lo aceptas al mil a él. Al principio no. Y él está enamorado de ti. ¿Por qué? Fíjate que Julio César es un gran hombre porque tiene una paciencia infinita, Julio César. Pero no te puedes enamorar con él solo por la paciencia. Se enamora ella porque quiere darse una oportunidad en el amor. Hay veces que dices, sí, sí hay atracción, creo que sí es el indicado, creo que sí es, pero no estás 100% segura. Pero ¿crees que es el momento de abrir la puerta al amor? Muy real, muy, así funciona el mundo hoy día. Pero tú vives entonces en la novela con el corazón roto porque no te acepta. No, sí lo acepta. Así. No vamos a contar mucho, pero... Es que yo ya quiero sacarle el chisme. No, no, Natalia lo acabo de decir es una historia de oportunidades, de ok, borró un cuenta nueva, todos tenemos un pasado y en algún momento en ese pasado llegaste a tener experiencias buenas o regulares o malas, pero con base a esas experiencias se construye un presente. Entonces, en este momento, pues mi personaje que inicialmente termina, está siendo como confidente. Pero es que acá el personaje de Rafa, Julio César, el rey tiene una tragedia terrible, o sea, él viene de una pérdida, uff, brutal. Pero no contemos más, no contemos más y esta tarde a las cuatro y media ya saben que tienen una cita por el canal de las estrellas con el ángel de Aurora. Yo ya soy picadísima. Les queremos dar las gracias por obviamente llegar acá y estar un tiempo compartiendo con nosotros y con el público. Y a Shanique Besos. Hay que apoyar. Hay que apoyar, Shanique, di Shanique. Hashtag. Oigan, Natalia, Esperoni, Rafael Novoa, muchísimas gracias. Mucho éxito en esta nueva aventura y pues vamos ahora sí a un corte comercial y ya regresamos con mucho más aquí en el espacio de Shanique. Shanique en Fórmula. Hola, hola, aquí seguimos con Kaeli y William Valdés. Súper felices de tenerlos aquí en Radio Fórmula con Shanique, aunque sin Shanique porque la tenemos en la casa de los famosos. Pero antes de entrar a este tema hay que hablar de la competencia, ¿verdad? De otro tema. La academia, chica, porque la academia, yo estoy súper sorprendida que desde el primer concierto, o sea, tuvieron su primer concierto y acaban de hacer grandes cambios ya así de una. Así es, bueno, pues alguien que ha estado dos años en este gran proyecto es el proyecto, es mi proyecto favorito. Me encanta hacerlo, me encantó hacerlo por el tema de que pues entraba a la casa con los académicos y era un poco más dinámico la onda. El problema fue que en el primer concierto de la academia el domingo pasado, que se estrenó junto con la casa de los famosos, primer error de pues obviamente la televisora del sur, porque pues la casa de los famosos es un monstruo y pues la academia también, pero pues no le van a ganar. Pero bueno, el tema fue que fue un desastre ese primer concierto y ahorita... Si lo viste tú y si dijiste como que no, ahí por ahí no va... Aquí tenía la casa de los famosos y aquí tenía la academia. Entonces estaba viendo siempre los dos porque le tengo mucho cariño a la academia. Claro, si estuviste un buen tiempo ahí. Y pues un agradecimiento grande a la compañía. Pero sí, o sea, la verdad es que Jaime Camila al final salió como muy molesto con producción. Y bueno, hicieron un cambio donde ahora está Andrés Tobar y el productor de Acercate Rocío. Y ahora es el nuevo conductor de... Digo, es el nuevo productor de la academia. Conductores. Si cambiaron los conductores del backstage ahora será Ricardo Cazares y Vanessa Claudio, que para mí Vanessa Claudio tenía que haber sido la co-conductora con Jaime Camila, porque sí se necesita como que esa imagen, ¿no? No hay co-conductor, entonces... No, solamente es Jaime Camila en el escenario. Y esos fueron los cambios. O sea, Esmeralda Ugalde está afuera y Pedro Pietro. Lo que sí vi que pusieron a Pedro es hacer cosillas ahí en redes sociales durante los cortes comerciales, que es algo que yo también hacía antes. Y bueno, Pedro me parece que es muy bueno. La verdad, la verdad. Dinos la verdad. Pedro me parece que es muy bueno, la verdad. Esmeralda también. Estos cambios obviamente son cambios que hace la producción. Y bueno, pues esperemos que mejore un poco. Yo creo que mucho de los cambios también es porque sí están viendo el monstruo con la Casa de los Famosos. Entonces obviamente quieren meterle la competencia. Pero la verdad, yo también vi un poco ahí de la academia. Bueno, a ver, ¿tú qué me puedes decir? Porque yo algo que siento mucho de la academia es... Cada que le cambio están llorando, es puro drama, están en las clases y le sacan. Y sé que es parte de la construcción del artista y todo, pero siento que se lo llevan demasiado al drama. ¿O siempre ha sido así? Sí, o sea, siempre como que ha sido así, ¿no? Pero yo siento que como el casting estuvo muy mal. Creo que tienen grandes voces, pero no tienen personalidades. O quizás todavía las personalidades de estos chavos no han salido al 100%. Yo que he tenido la oportunidad también de ver el 24-7 de la academia. Están como que, pues, muy cohibidos, ¿no? Pero sí hay grandes voces y bueno, pues nada. O sea, tenemos a Lolita y a Gabito que ya se pelearon ya el domingo, pero bueno. Bueno, ¿cuándo no están peleados esos? ¿Cuándo no? ¿Y el público decidió si usted quiere ver la academia o la Casa de los Famosos? Puede ser que... Yo creo que hay que darles ahí chance en la academia, más que a las voces, porque pues de eso se trata la competencia, que es donde ahí de repente se me corta un poquito, que digo, se van más a la vida personal del artista a lo que de verdad se deben de enfocar. Pero bueno, hay que darles chance, ver si se evoluciona más cada... Esa cara a William no me dice que... Pues es que a la gente ahorita le está gustando el morbo. Entonces hay que darle un poco más de morbo a esta onda. Pero sí se vieron los cambios del productor pasado a este productor en los musicales, por ejemplo. Porque los musicales la semana pasada estuvieron... O sea, el micrófono ni se escuchaba. O sea... Más que nada también fueron problemas de producción también entonces. Sí, sí, por eso cambiaron al productor. Pero bueno, ahora sí hablemos de lo que la gente está platicando ahí por la calle. La Casa de los Famosos. Es que La Casa de los Famosos, sí, yo estoy picadísima ahí, sí. En verdad yo no había tenido Vix hasta ahora, lo puse por mi queridísima Shanique, tengo que estarla viendo. Estoy obsesionada. Y la verdad no solo por Shanique, ellos sí están dando mucho de qué hablar. Yo siento que Shanique también ha dado muchísimas sorpresas a nosotros, que la conocemos ya de aquí de hace tiempo. Yo sabía que ella estaba muy nerviosa a la hora de entrar. O sea, súper emocionada, pero sí decía, es que la gente como que acá no me quiere, pues, por lo que hace, lo que ella siempre ha sido polémica con sus preguntas. Pero yo en verdad tenía medio esa idea antes de conocerla, por lo que se había escuchado y de su trabajo. Pero una vez que vine aquí y la conocí, te lo juro que la amé. O sea, su forma de ser, sus chistes, lo elocuente que es. Ecoluente, iba a decir, ¿qué es eso? Lo elocuente que es. Yo dije, no, Shanique, o sea, entrando a la casa y que todos te conozcan como de verdad eres, sabía que la iban a amar. Y me encanta porque en verdad hasta dicen que ella es la casa de Shanique. Es que no podemos juzgar al libro sin abrir las páginas y leer lo que está adentro. Eso nos está enseñando mucho. Shanique tiene, yo siempre le he dicho, Shanique tiene un trabajo y ese es su trabajo. Y si no te gusta, pues, obviamente, bueno, o que no te sientes con Shanique porque ella te va a preguntar las cosas literalmente como son. Pero ayer fue la primera eliminada, Paola, durante que yo me quedé un poco en shock porque dije, ¿Paola? Es que creíamos que iba a salir Brigitte, la verdad. Yo te juro que iba a salir Brigitte, te juro. Es que ha estado muy apartada. Siento que ella solita no, y hasta los mismos integrantes de la casa ya han dicho de que ella no, y también ya anda como de chismosa, de que anda haciendo alianzas con Carime o contándole los chismes. Entonces ya lo vio el cuarto tierra y ya captó eso. Pero hasta ellos cuando regresó Brigitte, de que ella fue la que se quedaba, ya ves qué hacen de que ponen a Paola y a Brigitte girando y abre la puerta y entra Brigitte de que ella se quedó. La cara de todos y hasta fue un silencio de que no se lo esperaban. Es que la quieren fuera, la quieren fuera, no la quieren dentro de la casa. Pero ¿por qué crees que sí haya logrado quedarse? O sea, ¿sí crees que sí haya sido...? Porque en redes también, la verdad, yo he visto que no la han querido mucho. Yo creo que fue por lo que dijo Carime, que Carime empezó como a... Apoyarla. O sea, a pedirle a sus fans que pues la apoyaran. Y la verdad se me hace como... Miren, han habido conversaciones, ¿no? Y más por parte de Adrián. Adrián es la cabeza... Sí. O sea... Mis respetos. Cuidado con él, porque se está metiendo en la cabeza de todo el mundo. Y pues, si la tienen contra Brigitte, Brigitte se va a ir muy pronto. Sí. Se va a ir muy pronto de la casa. Yo ahorita ya escuché porque ayer, ayer yo no me iba a dormir nomás porque me fui a VIX después de que fue la gala y la expulsión, que se quedan platicando todos en la sala y hasta dicen, vamos a hacernos preguntas cada quien. Y se puso bien intenso, más lo de Mayito con Arato. Uy, yo siento que ayer, ayer, después de esa gala de eliminación, esa primera gala, ya comenzó la competencia dentro. Porque ya se le están quitando, mira, las caretas. O sea... Cierto. Tiene que haber un momento donde pues ya, o sea, seas tú al 100% y se te quite la máscara que llevas puesto. Entonces... O sea, ayer siento que después de esa plática con Arat y Mayito, ahí sí empezó la competencia. Porque justamente Gomita comentó que le puso un color a cada habitante desde afuera. Yo escuché que ella dijo que les había puesto colores como los de Intensamente. Ajá. O sea, que... Uy, ¿quién va a ser Furia? ¿Quién va a ser el Enojado? O... Tristeza. Que tristeza definitivamente Sabine. Sí, pero mira, hay que ser bien inteligente y lo estábamos hablando ahorita dentro de este proyecto porque Gomita ayer cuando sale Brigitte, uy, la abrazó como si fueran mejores amigas y durante toda la semana se pasó hablando pestes de ella con el grupo este, no sé cuál cuarto es porque todavía no tengo los cuartos bien identificados, pero... Tienes que ver más todavía. No, sí, es que no sé cuál es cuál porque siempre se meten uno para acá, otro para allá, pero... Pero sí ha habido mucha hipocresía. El grupito de Agus, de Adrián, de Gomita, de Peralta, de Mariana, se están yendo contra pues el resto del grupo. Tierra, tierra. Tierra, es tierra, ¿no? Sí, es tierra contra mar. Que tierra, este grupo, la única que no quieren en el cuarto es a Brigitte. O sea, hasta ya le dijeron a Karime, Karime, te cambiamos a Brigitte por... ¿por quién era? No me acuerdo, pero de que quieren hasta intercambiarse. Potro tuvo que... Durmió la primera semana en cuarto tierra, pero eso fue por un ratito, o sea, la jefa dijo, solo por esta semana necesita uno cambiarse acá. Y Potro dijo, yo. Y ya se enamoró del cuarto tierra y ahorita ya le dijo la jefa, te tienes que regresar al cuarto tomar donde está Karime. Porque ese dúo también me ha sorprendido mucho. Pues tienen historia. Pero me ha sorprendido. Yo decía, por la historia, tal vez ahí estén, ¿sabes? El coqueteo o algo, o sea, verse que vienen de Acapulco Show, de toda la historia que tienen. Y más bien han estado que ni se voltean a ver. Sí, porque el tema fue de que Potro entró creo que al closet con Karime y le dijo, trató como que de hacer una alianza con ella y ella le dijo, ah, sí, está bien. Pero después sale Karime en un momento tirada en el sofá donde dice que pues no le quería absolutamente nada a lo que le decía Potro. Obvio, porque Karime ya se enteró. Uy, es que yo me lo sé. Chismecito time. Karime, o sea, Potro le dijo, güey, no hay que nominarnos. Y Karime dijo, va, por lo que tenemos no hay que nominarnos. Pero de repente Karime se entera que Potro la quería sacar desde antes de entrar a la casa. O sea, Potro, alguien le dijo a Karime de que, oye, no, Potro, desde antes que entraras, estaba diciendo, sí entro yo, pero que no entre Karime. Y yo creo que Potro, no hay que funarlo tanto, aunque no me ha caído también, tengo que decirlo, pero porque tal vez sí es por respeto a su mujer ya, porque ya es papá. Entonces, yo creo que sí, porque también Chanique le soltaba de que, pues, como de que, tú, ¿cómo vas a cambiar tan rápido, no? De ser de Acapulco Short y todo. Ahora, y yo estoy con mi Chanique, la verdad, de que no creo que cambie, pero mínimo él quiere dar la impresión de que sí está cambiando un poquito o le está dando respeto a su esposa, ¿no? ¿Tú crees que sí pueda cambiar así de una? O sea, yo creo que ya ha pasado también tiempo de Acapulco Short ahorita. Entonces, yo creo que como que hay que darle, hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Si ha cambiado o no. Pero por lo que yo veo, sí se puede respetar a la mujer, porque pues Adrián lo hizo cuando entró a la casa ese primer día que estaba con Paola. Él durmió literalmente en el piso porque, pues, obviamente no iba a dormir con Paola. En la cama. Pero vamos a ir a un corte. Y bueno, regresamos aquí al espacio de Chanique Berman. Team Chanique, si la quieren seguir en redes, Team Chanique LCDLF, que es la casa de los famosos. Pero regresemos al tema de los colores de gomita, porque yo no entendía muy bien lo que estaba pasando y producción acaba ahora de aclarar. Por favor. Muchísimo. Yo estoy en shock. Estoy en shock ahorita porque yo había escuchado otra cosa, pero resulta que esto está más fuerte de lo que pensábamos. Gomita, estando fuera de la casa, le dijo a sus familiares y todo, o sea, quedaron, le pusieron un color a cada participante. Ajá. O sea, dijo de que Ricardo Peralta es rojo, tal, tal. Entonces le están gritando desde afuera de la casa, cuidado con gris, cuidado con rojo. Y así ella ya sabe por el color con quién no juntarse. Pero eso es súper trampa. O sea, se supone que en la casa no pueden saber ese tipo de cosas. Y el público obviamente pues ya sabe esto y el público está pidiendo sacar a gomita de la casa justamente porque es trampa, porque está teniendo comunicación ahora sí del exterior, que es una de las cláusulas que tú obviamente no puedes tener. Si producción se comunica con ellos, porque el otro día salió como Arat, estaba Arat y Potro dentro del confesionario y se escuchó a producción, ok, aquí vamos a hacer esto, esto y esto. Es totalmente normal. O sea, a ver, producción no puede estar al 100% alejada de los participantes porque hay muchísimas cosas que pasan dentro. Tienen como un millón de patrocinadores y ayer me estaba dando cuenta de eso. O sea, hay un buen de marcas. Cada segundo era Galila. Pero mientras vamos contigo. Y otra marca, y otra marca. Pero de que todo el mundo sabe que es el monstruo. Sí, pero esto de gomita sí se me hace un poco serio y se me hace injusto para los participantes. Ahora, muy inteligente de su parte. Claro. Y allá afuera está la mamá de que algo del queso crema o lo que sea. Entonces, yo creo que producción de la Casa de los Famosos o la jefa, porque es la voz de la producción, tiene que tomar cartas en el asunto. Porque esto es tener, obviamente, un... O sea, estar 100 metros delante de la cadera. Sí, sí. Parte del juego de estar dentro de la casa es literal no saber quién está siendo hipócrita y todo. Ahora sí que por más duro que suene, ese es el punto. O sea, que ellos se lo están viviendo de una forma allá adentro. Y sí, como dices, lo pensó muy bien, pero realmente no sé si la vayan a sacar. No sé qué vaya a ser la Casa de los Famosos porque México sí está enojado con esto, pero quién sabe si vayan a hacer algo. Sí, yo... O sea, si yo fuera productor de la Casa de los Famosos, sí la asustaría un poco y haría un tema sobre todo esto. Ajá. O sea, la verdad, porque está haciendo trampa. O sea, está haciendo trampa. Y no, Gomita, se me está cayendo la verdad. Y también, ¿sabes qué? Porque era amiga de Karime y Karime hablaba muy bien de ella. Y ya ves que ahora dentro de la casa está hablando súper mal Gomita de Karime. Entonces ahí Gomita anda como que en la línea de que caiga bastante. Es justamente eso. Yo creo que por esos códigos de comunicación, ella está tratando... Está como una vejita saltando de flor en flor a ver quién le da más néctar y quién le da más, obviamente, para... No se vale. Habló mal de Brigitte toda la semana con el Cuarto Tierra. Entonces ahora sale Brigitte salvada y la abraza como si fueran mejores amigas. El papel de Gomita dentro de la casa todavía no lo entiendo, pero el que no tranza... No avanza, chica. Entonces, por otro lado, Gala Montes. A ver, platiquemos de Gala porque, Gala, ya se me cayó tu nube, la verdad. Ayer, en la temática esta de cuando salieron a platicarse, le dijo a Sabine que, pues, obviamente, querían darle una calentadita a Chanik. ¿A qué se refieren? Pero calentadita como que, o sea, de asustarla, de nominarla otra vez o... Que yo sí he escuchado que varios sí piensan nominar a Chanik porque se les hace fuerte, que eso se me hace medio ilógico. Yo más bien diría, como es fuerte, pues, la van a estar salvando. Entonces, es como en vano nominarla. Pero sí, Gala y Sabine están hablando mal de Chanik. Gala, de hecho, ayer en el confrontamiento le dijo a... Se paró atrás de Chanik de quién quería que saliera de la casa. Y le dijo que siento cosas tóxicas de ti, de las que como que la reconozco de mi familia, ¿no? Y la siento esas cosas tóxicas en ti. Y Chanik amé que después salió y dijo, pues, ¿qué puedes decir de lo de Gala, no? Y dijo, pues, uno refleja lo que tiene, lo que es. Y dijo, y Gala, la verdad, pues, es así. Entonces, obviamente vio eso en mí. Y no sé, a mí Chanik se me hace que anda al mil. Ayer Potro se lo dijo, es muy calculadora y creo que está jugando muy bien. A lo mejor, yo creo que Chanik ni se da cuenta de lo bien que está jugando. No sabe. Pero lo está haciendo bien. Ahora, Gala es una chica que yo creo que necesita... No creo que entrar a la casa de los famosos en estos momentos, en lo que está viviendo mentalmente, está preparada para estar allá adentro. ¿Por qué? Porque yo lo que he visto de Gala siempre es que siempre anda metido en un lío. O sea, siempre está metida en cualquier tema, en cualquier controversia. Y ahorita, con lo que pasó con su mamá, yo creo que... O sea, yo no entraría a una casa así. Y lo que le dijo a Chanik, a ver, mami, tú no conoces a la familia de Chanik. Tú no sabes cómo es Chanik con su familia. La gente solamente ve lo que la prensa quiere que le vea de cada quien. Entonces, cuidado. Chanik tiene una familia súper unida, hermosa. O sea, siempre trae su foto en el fondo de pantalla. Y yo digo, qué bonito. O sea, se súper ama nada que ver con lo que Gala está diciendo. Y como dices, o sea, después del problema que tuvo con su mamá. Pero ese no fue todo el problema. Porque ahorita también Bárbara Islas ya salió a hablar. Porque no sé si tú habías escuchado que Gala, justo antes de entrar a la casa, ella hasta hizo un en vivo en redes. Y diciendo, no, es que yo no sé por qué Bárbara ya acéptalo. O sea, no anduvieron de novias, pero que tuvieron mucho. O sea, que sí estuvieron juntas, que sí había todo. Y Bárbara ya salió a desmentir todo. Gala por ahí dijo que se peinaron las pelucas. Literal está desmintiendo y también está diciendo Bárbara que no es justo que si ella así fuera, que la estuviera como obligando a salir del clóset. Y eso tiene 100% la... O sea, es real. Porque qué tal que sí pasó. Qué tal que sí es real que Gala y ella tuvieron algo. Pero porque si no es tu momento, eso es algo tan privado y tan importante que cada quien a su momento quiera hablarlo. Y Gala hace un en vivo diciendo, claro que sí, Bárbara. Y hasta tirándole de que no te hagas. Ya dime que sí andemos. Porque según ella, así que, ¿pero cómo va a querer lograr la que diga que sí andan? Aquí lo hablamos la semana pasada. Y la verdad que eso de sacar a la gente del clóset está muy mal. Y más en un programa en vivo donde te están viendo millones de personas. O sea, Agus también trató de sacar del clóset a Cian. No sabemos si Cian es o no es. Pero a eso a nadie le importa. Y yo lo que siento es como que Agus le tiene una gran envidia a Cian. Porque Cian lo está haciendo muy bien dentro de la casa. Y la gente afuera está diciendo, no, puede ser el próximo Nicola. Cian me ha sorprendido, en verdad. ¿Sí? Sí. Pero sí, como dices, yo también vi que se juntaron varios. Creo que era Adrián Marcelo, Potro y Agus. Y decían, es que queremos que es gay. O sea, no tirándole en mala onda. Pero igual como que mencionarlo y todo. De que, güey, eso que viene de casa. Yo también, fíjate que pensé que ya lo están viendo como alguien fuerte. Sí. Porque sí lo veo que él puede ser de los que se cuele. Y anda calladito. Él no dice nada de nadie. No habla. O sea, está jugando el juego muy bien. Calladito. Yo creo que va a llegar lejos dentro de la casa. Pero regresando al tema de Gala. No nos olvidemos que Gala salva a Agus por un calentón. Sí. ¿Ok? Y dejó a Brigitte, que es su amiga de hace años, no la salvó. No la salvó. Por el calentón, güey. O sea, lo que le dijo a Shanique. O sea, Shanique le dijo a Gala. A ver, yo te voy a cuidar como si fuera tu mamá aquí adentro. Y si tú ya tienes a alguien confidente aquí adentro, pues salvas a Shanique. ¿Me entiendes? No salvas a un güey que ni lo conoces. Y pues porque está guapo y te das tres, cuatro, cinco... Ayer estaba llorando justamente porque dice que no sabía si su elección de haberlo salvado era la correcta. ¿No? En un momento lloró en la noche. Entonces sí, o sea, ojo, cuidado Gala. Cuidado porque por calentones no vas a llegar lejos. O sea, Agus... Yo creo que tal vez, tal vez, si está siendo tal vez inteligente, dijo como voy a armar un shipeo, ¿no? Ajá. O sea, porque a la gente le gusta ver los shipeos. O sea, ayer que fue después de la expulsión y todo, que yo lo estaba viendo en VIX, ellos estaban abrazados en la sala. Ajá. O sea, ya estaban de que abrazaditos, ya está pasando cosas. Pero también entonces, Agus no había intentado nada antes de que Gala lo salvara. Entonces, ¿Agus está dándole las gracias con cuerpo? ¿O solamente, o sea, le está agradeciendo de esa manera? ¿O es real lo que está pasando? Los shipeos y las relaciones entre los reality funcionan, pero no te shipeas con una persona que no le está yendo nada bien. Porque si Agus hubiera ido a eliminación, se va Agus. Sí. Pero no nos olvidemos que ellos lo viven de una manera distinta desde adentro. Sí, claro. Como que ellos no saben que aquí estaban diciendo que Agus es un mueble y todo. De varios piensan que son fuertes y aquí afuera decimos, no, claro que no. O sea, sí lo viven de una manera distinta, pero ¿quién más te ha dado sorpresa a ti? Mira, Peralta me ha sorprendido mucho. Creo que es un muy buen amigo mío, lo conozco. La verdad, muy querido, pero creo que no le está funcionando el tema de estar literalmente, ahora sí, como gomita que anda de abeja de flor en flor, tratando de ver con quién conecta más. Creo que habla mal de las personas, con un grupo, luego con el otro grupo. Y pues obviamente a la gente no le gusta eso. Y fue muy hipócrita con nuestra Chanik. Exacto. De que Chanik le decía, o sea, ¿en serio no me nominas? Y él, no, no. Y yo creo que ahí ya, en ese juego, lo peor que puedes hacer es ser hipócrita. O sea, es más todos decírselo de frente, ¿no? Como que más bien visto desde acá, nosotros que estamos viendo todo el show, como que se agradece más el que sean sinceros, ¿no? Exacto. Ya está dentro de la casa. Porque la hipocresía, mami, se nota de una. Y hay muchísimo dentro de la casa. Oigan, cambiando un poco de tema, les quiero contar que Luis Miguel causa furor y agota 40.000 localidades en Valencia. Con un descomunal espectáculo escenario, el astro mexicano conquista el Cap Aicasal de la capital Turia. El estado de Ciutat de Valencia se une de este modo a Córdoba, Sevilla, Pamplona, Madrid, Murcia, Roquetas del Mar, Barcelona, La Coruña y Cadiz. Para confirmar el éxito definitivo de Luis Miguel en su gira por España, reunidas en el Estadio del Levante. El Luis Miguel en su gira por España, un tour que llegará a su término en la Costa del Sol este próximo 31 de julio, 2 y 3 de agosto, cuando el astro mexicano se presente en el Starlight Festival de la Ciudad de Marbella, ¿eh, tío? Oye, pero qué acentazo, ¿eh? Bueno, es que a mí me sale bien lo de los acentos, ¿eh? Vale, tío. No, yo sí soy pésima. Eso sí te lo dejo a ti. ¡Guau! Luis Miguel no deja de arrasar por todos lados. Oigan, y también tenemos cinco pases dobles, cinco pases dobles para Our Body Exposición de Cuerpos, válido de hoy, lunes 29, al jueves 1 de agosto, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Este está ubicado en Monte de Piedad, primer piso, calle Monte de Piedad, en Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Esta exposición, oigan, es de, literal, tienen cuerpos abiertos, o sea, para conocernos de dentro. Así que si te importa más el interior que el exterior, ve a ver esta exposición. El número es 55 52 79 22 90. Ya nos tenemos que ir, nos escuchamos mañana. Ya saben, Team Shining all the way. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!